ok ok mi amigo disculpe cómo se llama la banda de san sebastián soquiapan ok perfecto que nos van a tocar este el día de hoy son los corridos alegres muy bien pues muchas gracias señor y vamos a escuchar los corridos a ver qué tal nos sale adelante estamos aquí con la banda de san sebastián soquiapan oaxaca y con los amigos de la banda de san sebastián soquiapan nos van a tocar un poco de corridos dijeron para para alegrarnos un poco los corazones aquí en la comunidad de guadalupe la huertilla estamos con la banda de san sebastián soquiapan y 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!